¿Así me va bien? Sí, el libro De una niña que se muere Qué triste Hola lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Carly Bienvenidos a mi canal La semana pasada se estrenó en Netflix la serie Por 13 Razones Esta serie está basada en el libro de él, el mismo nombre y está escrita por Jade Asher A pesar de que el libro fue publicado hace 10 años, la verdad yo no había tenido oportunidad de leerlo y cuando empecé a ver el primer episodio de la serie dije no, quedé en el segundo capítulo y dije prefiero leerme el libro primero y después ya voy a ver la serie, el mismo nombre del libro va más o menos así, el libro habla sobre Hannah Baker, una chica que se dedicó a grabar unas cintas en las cuales se explica las 13 razones por las cuales se suicidó la verdad es que no entiendo, al principio cuando empecé a leer el libro se me hizo una chica muy boba muy simple por el hecho de que hay varias razones que tú dices bueno ¿por qué se va a suicidar por esta razón? pero a manera de que va transcurriendo el libro te das cuenta que todo es una bolita de nieve y que todo se le va juntando a ella y tiene la mala suerte de que nada le salga bien entonces estas cintas llegan a las manos de Clay que es uno de los chicos que está dentro de la lista a quien le dejó las cintas y está Hannah y pues tiene que leerlas para saber si él es una de las razones por las cuales Hannah se suicidó este libro me gustó creo que es muy interesante trata temas sobre la moralidad la amistad el bullying que ahorita es un tema el cual se está tratando mucho en las escuelas el libro me gustó creo que sentí muy feo algunas cosas la forma en la que Hannah está narrando sus recuerdos y sus razones creo que me hacen pensar que la mayoría de las personas somos demasiado egoístas y no sabemos cuál es el peso de nuestras palabras y nuestras acciones y cómo afectan al prójimo he de leer el libro y después ver la serie contarles algunas diferencias que encontré entre estos dos en el libro la personalidad de Clay es un poquito más relajada en diferencia a la serie en el libro como que al principio no tiene un vínculo muy claro y muy fuerte con Hannah nos puede platicar un poquito acerca de ella pero no eran así los super amigos eso es lo que puedo apreciar en el libro mientras que en la serie creo que tenía una amistad muy fuerte y a lo mejor no mucha amistad Clay siempre estuvo enamorado de Hannah pero la verdad nunca se le pudo confesar además muestra que es un poquito más dramático y se clava mucho más en las cosas y se tarda muchísimo más en las cintas escuchándolas porque Tony de hecho en la serie le comenta que es uno de los que se ha tardado más escuchándolas y Alex también le dice que la escuchó dos veces en una sola noche mientras que en el libro no en el libro se tarda solamente un día en escuchar todas las cintas que le dejó Hannah empezando a leer el libro de Clay escucha que Hannah le indica sobre un mapa por si quiere seguir algunos puntos de su historia entonces en el libro Clay nos platicó que en su casillero apareció el mapa pero él lo guardó no sabía que significaba entonces lo guardó en su mochila y lo tuvo ahí y hasta que escuchó las cintas y pudo sacar el mapa arrugado de su mochila pues que pensaba que no tenía importancia alguna pero en la serie el mapa está dentro de la caja de zapatos donde vienen las cintas y cuando Clay las empieza a escuchar las saca luego luego otra diferencia entre el libro y la serie es la frase que hace Hannah y su grupito que es Jessica y Alex en el Monette ellos decían en la serie no sé si sea por la traducción que dicen al diablo mi vida y en el libro la frase no es así en el libro la frase es por mí y todos mis amigos otra cosa muy importante es que en la serie los papás de Hannah tienen pues muchísima relevancia cosa que en el libro no también es que los papás de Hannah tienen una farmacia o una tienda de abarrotes y en el libro no en el libro ellos tienen una zapatería otra cosa es que Tony no tiene gran relevancia en el libro hasta que Clay escucha la cuarta cinta Tony solamente aparece creo que al principio el segundo capítulo del libro y le comenta que si él fue el que se quedó con su Warman en la serie no en la serie Tony tiene mucha relevancia ya que siempre está en todos los capítulos y pues de alguna u otra forma como que está siguiendo y vigilando a Clay y uno de los últimos puntos o diferencias que encontré fue la forma en la que suicidó Hannah Hannah en la serie se suicida cortándose las venas y en el libro no en el libro se toma un bote de medicamentos creo que es un libro que nos deja un gran mensaje yo ya no soy un adolescente pero creo que me hizo pensar bastante sobre mis acciones además creo que nos puede ayudar mucho ya que cuando somos adolescentes creemos que somos invencibles y no es así a pesar de todas las diferencias que podemos encontrar entre el libro y la serie creo que la serie vale la pena ver creo que Netflix está apuntando por muy buenas producciones está incluyendo buenas producciones más que nada enfocado el público juvenil y este público que ha sido olvidado pues bastante creo que la adaptación que realizaron acerca del libro es muy buena no sé si vaya a ver una segunda temporada la verdad es que por ahí estuve viendo en internet que querían hacerla el libro me gustó mucho la serie me gustó mucho más hay escenas un poquito fuertes que no me gustaron ver y la verdad eran muy difíciles de ver como el suicidio de Hanna porque hasta mi mamá decía no quítale eso está muy feo pero aún así la seguí viendo y la terminé bueno chicos creo que esto es todo lo que le tengo que platicar acerca de por 13 razones creo que es un libro muy bueno tócate más muy profundo me gustaría que me platicaras aquí en la cajita de los comentarios qué es lo que te gustó más del libro y si vas a ver la serie o si ya la viste también me gustaría que te suscribieras y aquí abajo en la cajita te voy a dejar mis redes sociales para que me contactes y podamos seguir platicando acerca de este buen libro muchas gracias por el video y nos vemos a la próxima y nos vemos y nos vemos